El Sindicato Civiles de la Defensa constituye para él un gran reconocimiento cerrar este desfile. Trabajadores civiles que integramos de las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior con mucha alegría, con mucho sentido de pertenencia de lo que hoy hacemos para estar celebrando este primero de mayo. Primeramente realizamos un plan de actividades que se divide en tres etapas. La primera etapa fue enfrascada en la divulgación en cada colectivo laboral, la discusión de la convocatoria a este primero de mayo, con el compromiso de nuestros trabajadores de hacer suyos estos planes productivos, que con eso iniciamos esta jornada del primero de mayo. Además, en esta segunda etapa nos encontramos inmersos en el embellecimiento de nuestros colectivos laborales, de realizar un grupo de actividades de reconocimiento de todos aquellos trabajadores, exdirigentes y dirigentes, aniristas, jubilados, que hoy están con nosotros, que contemplan bueno la membresía de este sindicato. Y en esta tercera etapa vamos a realizar también una gala política cultural, que la vamos a estar realizando el martes 26 a las 2 de la tarde en el Cine Prado, con un reconocimiento también a estos colectivos laborales y a nuestros trabajadores que van a estarnos representando. El día 29 vamos a estar realizando el acto provincial de este sindicato en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, donde vamos a estar reconociendo ahí trabajadores que se han destacado en la COVID-19. Vamos a estar realizando ahí también reconocimiento a internacionalistas de servicios médicos del Ministerio del Interior y además colectivos laborales que han mantenido un sostenido resultado en el funcionamiento sindical.